¿No les parece que a mi edad tenga un enorme compromiso? Pues lo asumiré. La obra que quiero construir, un Panamá con equidad y justicia social. El Panamá que deseo construir es un Panamá de paz, donde la voz de los jóvenes sea tomada en cuenta y donde a los niños se les dé una mejor educación y sobre todo donde exista calidez humana. Ya María es una persona alegre, divertida, dedicada a las actividades que realiza, pone amor en cada actividad que hace y sobre todo una persona muy perseverante y con mucha fe, fiel creyente de Dios. Si tuviera que cambiar algo en nuestra sociedad, sería la inseguridad, porque sería muy bonito poder caminar por las calles sin tener ningún tipo de temor. Por mi comunidad me gustaría hacer un centro juvenil donde se practiquen clases de teatro y música, porque he visto cómo crece el talento de muchos jóvenes de la pintada. El concurso nacional de oratoria ha cambiado la vida de miles de jóvenes panameños a través de 10 años, logrando darles oportunidades para que mejoren su calidad de vida y ayudándolos a cumplir sus sueños. Al estudiante Yamari González la distingue el carisma, la humildad, una niña inteligente y sobre todo muy perseverante. El Canal de Panamá es un orgullo para todos los panameños porque unimos dos mares, unimos economías, unimos razas y somos conocidos a nivel mundial por ser el centro del mundo.